Las condiciones de tiempo previstas para este lunes 1 de febrero de 2021 son las siguientes. Este día hemos amanecido con el cielo despejado en la mayor parte del territorio nacional. Estamos observando un frente frío que se ubica al norte de Centroamérica y se extiende hacia la costa este de Estados Unidos. El sistema de alta presión que lo acompaña y se ubica sobre Texas impulsa vientos norte sobre el territorio nacional. Estos vientos rondan velocidades entre los 25 a 35 kilómetros por hora y en zonas altas y montañosas no descartamos que se generen ráfagas que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. Además, estas condiciones favorecen que tengamos el cielo despejado poco nublado y en horas de la tarde un incremento en velocidad en el sector norte del territorio que podría generar que tengamos precipitaciones de leve intensidad y de rápido desplazamiento. Con respecto a las temperaturas, este día máxima que ronde los 32 a 33 grados Celsius en la zona centro y occidente, la zona oriental alcanzando hasta los 38 grados Celsius generando un ambiente cálido en la zona central y occidental y muy cálido en la zona oriental. Por en horas de la noche y horas de la madrugada, las temperaturas mínimas esperadas son entre los 19 a 20 grados Celsius en la zona centro y occidente, la zona oriental rondando los 21 grados Celsius generando un ambiente agradable en las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana. Esto es todo lo que tenemos con respecto al tiempo para este día. ¡Gracias!